Los 6 millonarios negocios de CR7 fuera del fútbol. El número 2 lo maneja Georgina. Como les contamos hace poco aquí en La Gambeta, los futbolistas más inteligentes aprovechan sus ganancias para abrir otros grandes negocios fuera del fútbol. Y dos de los más inteligentes tanto dentro como fuera de la cancha son Lionel Messi y CR7. Y ya les contamos de los millonarios negocios del 10 del Barcelona fuera del mundo del deporte. Pero CR7 no se queda atrás, pues ha generado millones fuera de las canchas con su gran habilidad para los negocios. Y ahora, porque ustedes lo pidieron y nos encanta consentirlos, les tenemos los 6 millonarios negocios de Cristiano Ronaldo fuera del fútbol. Arrancamos. Número 6. Su cadena de hoteles. Tal vez uno de los negocios más conocidos de Cristiano Ronaldo es su cadena de hoteles de lujo llamada Pestana, que está presente en ciudades como Ámsterdam, Lisboa, Nueva York, Marruecos y Madrid. Y le ha ido tan bien con esta cadena que se anunció que en los próximos 5 años abrirá 20 nuevos hoteles en París y otras grandes ciudades con una inversión de más de 200 millones. Número 5. Duton Invest SL. En el año 2015, CR7 dio de alta Duton Invest SL para simplemente alquilar su jet privado, aunque esta empresa creció al punto de que comenzó a dedicarse a la compraventa de aeronaves. Ahora su hangar ejecutivo cuenta con los vehículos más exclusivos y codiciados de toda Europa. Número 4. Fragancias y ropa interior. El delantero tiene una gran línea de productos asociados a su nombre a partir de distintas colaboraciones, pero una de las más exitosas es su línea de perfumes Cristiano Ronaldo Fragancies, elaboradas por la empresa Eden Perfumes. Asimismo, su colección de ropa interior CR7 Underwear tiene éxito en todo el planeta. Si a eso agregamos que también tiene una marca de camisas y chaquetas e incluso de cobijas con CR7 Blankets, pues digamos que hablando de textiles, Cristiano sabe en lo que invierte. Número 3. Restaurantes. El delantero portugués forma parte del grupo Mabel Capital, junto a grandes estrellas como Rafa Nadal o Enrique Iglesias, y han abierto varios restaurantes bajo el nombre de Tatel en Madrid, Ibiza y Miami, por supuesto en las zonas más exclusivas de estas ciudades. Además, el atacante de la Juve tiene otra sociedad que tiene el nombre de Cela, con restaurantes en Ibiza y Londres. Número 2. Injertos capilares. Cristiano Ronaldo busca nuevas vías para expandir su marca y ahora se ha adentrado al sector salud, convirtiéndose en propietario del 50% de la clínica Insparia en Madrid. Sí, eso sí, quien administra esta clínica especializada en implantes capilares es nada más y nada menos que Georginita Rodríguez. Número 1. Su imagen. La imagen de Cristiano Ronaldo es una de las más reconocidas a nivel mundial, y por supuesto que esto le genera millones, pues todos quieren a Cris como imagen de su marca. Solo para dar un ejemplo, la relación entre CR7 y Nike ha sido una de las más lucrativas para todas las partes, pues ha generado más ganancias incluso que la relación Nike-Jordan. Y tú, ¿qué otro negocio millonario recuerdas de Cristiano Ronaldo?